El que parece que se tiró una pala solo en el cuerpo, yo no sé, pero quiero conversarlo con usted, es el ministro Montes. Se metió una declaración, pero yo creo la peor declaración que pudiese haber hecho. Póngame por favor la gráfica, ahí está. Montes desvela rendiciones de fundaciones no realizadas y dice que todos los gastos en cuestión, todos los gastos en cuestión vienen del gobierno anterior. Del gobierno anterior, a ver, Mervilá, o sea, todos estos gastos vienen del gobierno de Piñera. No, 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 aquí él está faltando, aquí él está faltando, está faltando. Muchacho, muchacho, Mervil después voy con gusto, perdona, hay una referencia. Aquí él está faltando con la verdad en el sentido de la cuña. ¿Por qué? Porque básicamente sí, efectivamente tú pones presupuesto y establece que se va a gastar tanta cantidad de plata en tales cosas. Pero eso no quiere decir que se la adjudiques a quien no tiene la experiencia. Por lo tanto, esto que está diciendo, literalmente está jugando con una especie de falacia para tratar de argumentar algo que suene bien, pero es impresentable. O sea, una cosa es que se diga, ya, se va a entregar cuatrocientos y tantos millones para dar agua a la gente. Perfecto, tendrán que licitar, tendrán que postular y tendrán que ganar los mejores. O sea, esto no es culpa que hayan inventado fundaciones truchas, sí, políticamente vinculadas a un partido para hacer jugarretas políticas y para enriquecerse ellos mismos. Así que, ministro Montes, me va a perdonar, pero ya los conejos nos había dejado impresionados. Pero esto, esto supera porque esto que está haciendo usted es inmoral. Los conejos, Juan Andrés, yo creo que... ¿Qué es lo que quiso decir el ministro? No, 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 si no quiero decir lo que quiso o no quiso decir, quiero decir sobre un hecho objetivo. Primero, vuelvo a repetir, la frase caiga que encaiga es de nuestro sector. Nosotros lo dijimos. Ya, pero esa cuestión... No, ustedes no, ustedes no, pero déjenme hablar. Pero me dejan hablar, ¿no? El caiga que encaiga ya está escuchando hace veinte años. No, 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 hace veinte años. De hecho, hasta yo hice un programa así que se llama... Claro, y caiga que encaiga, hay un mogate que por un lado estaba en la UDI, en fin, y había muchas otras cosas. O sea, esta historia de situación, este tipo... ¿Qué más? La dictadura, eso ya fue corrupción. Pero vamos este año. Vamos el 2023-2022. Bueno, pero me dejan hablar, ¿o no? ¿Pero me dejan hablar? Sí, por supuesto. O sea, ustedes que hablan tanto de libertad de expresión. ¿Qué hablan tanto de libertad de expresión? ¿Quieren tomarse este programa o van a dejar hablar? No, por favor, Juan Andrés. No, se los pregunto. Bueno, por favor. ¿Van a dejar hablar? Sí. ¿Perdón, van a dejar hablar? Sí, no se los pregunto. Ya, ok. Dejen hablar. Lo que yo creo que es súper importante considerar es que, y vuelvo a repetir, cuando no es una frase, porque se forma una comisión, porque se están entregando antecedentes a los tribunales, porque las fiscalías están trabajando sobre la base de una buena parte, no todas... Pero eso es lo mínimo, Juan Andrés. No, pero no, no, hay gobiernos que se han defendido de eso. Han gobiernos dicho que es lamentable, que no se puede hacer, han llorado, en fin, pero no han hecho lo que se está haciendo ahora. Si eso es comparable y medible con gobiernos anteriores, es comparable y medible. No todos los gobiernos de este país de los 90 en adelante han trabajado con este nivel de estándar. Cuando se producen las situaciones que se están produciendo, no las han enfrentado así. Entonces, partamos de un dato de realidad. Pueden haber errores, sí, pero el gobierno este, el actual, lo que está haciendo es acciones que apuntan en la dirección que va al objetivo de caiga que caiga y se transparente y mejore los estándares que habían hasta hoy. Cuando el ministro Montes dice... Pero Juan Andrés, si todas estas son fundaciones de revolución democrática que le sacan la al deón de todos los sectores políticos... Claro, y eso está en curso, y eso está en curso. Nadie está defendiendo eso, nadie está blindando nada de eso. Lo que ocurre es que tú para llegar a cambiar estas prácticas, por eso yo mencionaba la cuenta... Pero si George Jackson dijo que tenía valores especiales y que... El presidente del Senado, hoy día, hoy día en Valparaíso, es súper importante tomar el contexto de lo siguiente, para tú echar abajo la arquitectura global de un Estado que está controlado buena parte, más del 70%, por el gran privado, por el gran privado... Sí, claro. ¿Pero dónde? Más del 75% de la economía de este país... Pero no el Estado. Está abajo... Ah, no el Estado. No, pues el Estado lo administran los políticos, lo administran... Hoy día lo administran tú. Es una caricatura. Es una caricatura. El Estado no lo administran los políticos. Y siguen empujando para tratar de todavía desmantelar lo poco que queda. No sé si fuera un Estado, serían puros gastos. No, no, no. No digo eso. Por eso es que valoro más lo que se está haciendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Monte? Lo que Monte ha dicho, y a mí me parece del todo razonable, es que para tú desmantelar una arquitectura con estas características tienes que hacer todo el proceso y ahí vienen los años anteriores de gobierno anterior. Esperen, esperenme, Juan Andrés, un segundito, para lograr entenderte, Juan Andrés, acá lo que estamos nosotros tratando de solucionar y la ciudadanía, la gente, el ciudadano Piel que paga impuestos, el que está diciendo que nos están llenando de fundaciones y nos están sacando plata a todos lados. No, no, el ciudadano común quiere reforma tributaria, quiere pensiones. A ver, a ver, vamos de a poco. Una cosa son el tema de las fundaciones truchas y que le están sacando plata al Estado y otra cosa de reforma tributaria y todo ese tema. No, espérate, pero te puedo decir algo, es que este gobierno es el que puso ahora en el centro el hecho de que tenemos que cambiar los términos de referencia de cómo el Estado le está entregando cuestiones públicas a todas las fundaciones. A ver, Bernardo, Bernardo, Bernardo. No fue el gobierno de Piñera. Hablemos del ministro Monte. Fue este. Yo quedo muy sorprendido con esta declaración del ministro Monte, porque fíjate que, entonces, ¿para qué existe un ministro? Aquí nos acabamos de enterar que el ministro Monte es lo único que ha hecho, es lo que ya había aprobado el gobierno anterior, dice él. O sea, hemos tenido un ministro sentado aquí por un año y medio, más o menos, para hacer nada. Eso no lo cree nadie. Además, las fundaciones muchas de ellas se crearon ahora. ¿El 2022? Los contratos se asignaron y se pagaron ahora. Sí. Entonces, ¿por qué, por ejemplo? Y voy a poner otro caso, que también me parece que hay que investigar. La ministra Jara, correligionaria de ustedes, ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, le ha asignado 209 millones de pesos, según el Libro, a una institución donde está mezclada la CUT con el Partido Comunista. Entonces, uno se pregunta... Pero es que... Alerta de fake news del señor... Alerta de fake news. Pero, no, 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 no. Déjame terminar. Déjame terminar. Siga con sus fake news. Déjame terminar. Eric, va a terminar el Bernardo de fake news. Yo no... Yo estoy citando que el Libro ha dicho que se entregó, y te puedo dar la cifra aquí, el nombre de la institución. Ahora, si tú dices que es mentira, sería bueno que la ministra lo desmitiera. Ese es todo el punto. Yo no estoy diciendo que la ministra haya hecho nada malo porque no me consta. No, pero lo que estoy diciendo es que estoy diciendo que hay un instituto que se llama Fiel, que recibió 209 millones. Y uno, en este contexto, donde hay una red... Delito es lo que hace los grandes bancos. Porque eso es lo que ha dicho el senador Fidel Espinosa con claridad, que es que me ha investigado esto. Hay una red de miembros políticos de Revolución Democrática, ahora aparece una de Convergencia Social también, ¿no es cierto? Hay una de la ADC también, hay una del PP, dice hoy día la prensa. No sé cuáles son. Ahora resulta que también hay una del Partido Comunista que está involucrada. Ahora, que la ministra Jara explique por qué pasó su dinero. Eso es lo único que yo estoy pidiendo. Y yo como contribuyente, querido Eric, tengo derecho a pedir que la ministra explique por qué. Y lo que tiene que hacer el gobierno es lo que dice en Argentina, open kimono. Tiene que abrir la bata y mostrar toda la plata que le pasa a las fundaciones. ¿Y por qué se las pasa? No. Eso no lo hizo ni dinero ni hicieron otros gobiernos. Él tiene seremis que han entregado plata a mano llena con carnetilla y no ha asumido ninguna responsabilidad. Voy contigo, Eric, a ver. Si me dan los mismos 15 minutos que a Francisco para explicar. Mira, lo primero, el ministro Montes está diciendo, dice el titular, porque el problema es que aquí se hacen debates, se mezclan cuestiones y si hay tiempo podemos, sin problema, aclarar uno por uno. Pero vamos a lo que inicia este debate. Montes de vela, o de vela, no sé por qué se dice, de vela, señal, de vela, rendiciones de fundaciones no realizadas y dice que todos los gastos en cuestión vienen del gobierno anterior. Si uno lee la nota, lo que está diciendo es que hay fundaciones que aún no rinden los traspasos que le hizo el gobierno anterior para implementar los convenios. Eso dice. ¿Cuándo ocurrió eso? En el gobierno anterior. Revisemos el texto de la nota de CNN y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que dice. No está diciendo lo que acá los reyes de las fake news quieren decir. No está diciendo que los gastos de democracia viva son del gobierno anterior. Eso no lo está diciendo. Respecto a FIEL, señor Fonten. La fundación FIEL es una fundación de más de 20 años vinculada a la CUT para efectos de implementar proyectos que el gobierno, además, el Estado, hace que participen entre ellos los famosos fondos de previsión social, de educación o de escuelas sindicales. Nos hemos ganado proyectos en Piñera 1, Piñera 2, Piñera 2. Son ultra regulados. No es verdad que es del Partido Comunista. No es verdad. No hay nadie en el Partido Comunista. Que en su directorio tiene distintos directores sindicales que además, en su mayoría, no son del Partido Comunista. Así que, y si queremos hablar de democracia viva, hablemos. Pero además, se han tomado medidas. Mira, mientras el gobierno hizo caer en menos de 15 días a una subsanitaria, por el caso Penta, tenemos un senador que pagó 33 palitos y hoy día más encima nos quiere dar lecciones de moral en los matinales como el señor Moreira, del sector que defiende el señor Fontenay. Tengo declaraciones del senador Fidel Espinosa sobre lo que dice el ministro Montes. Aguanta un poquito, Bernardo. Muchachos, muchachos, ordenemos un poquito, muteame un poquito, ordenemos un poquito el programa Euge, ayúdame a ordenarlo. Yo sé que todos quieren participar. Bernardo, pero aguántame, aguántame un... Ya, pregunta, a ver. Para quedarme tranquilo con esto, a la Fundación Fidel. Yo quiero saber, el señor Guillermo Salinas no es del Partido Comunista. Está en la Fundación. ¿Quién más? Ya, doña Karen Francisca Palma, ¿tampoco? ¿Quién más? Ya. Sí, pues es que sabe cuál es la trampa... ¿Don Pablo Centeno? Tampoco. Es que sabe cuál es la trampa del libro... Es que sabe cuál es la trampa del libro... El hijo de la autónoma Antová, Carmona. No, 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 no. Muchachos, si querés que te guste. Eric, pero que termine. ¿Sabe cuál es la trampa del libro? Que solo nombra dos de más de 10 directores y solo dos son comunistas porque son dirigentes sindicales. Aquí yo estoy contando uno, dos, tres, cuatro. Guillermo Salinas, no, 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 ellos no son de la Fundación, ellos prestaron servicios así como cientos funcionarios de derecha que prestaron servicios en libertad y desarrollo, que prestaron servicios en la SEP. Entonces, obviamente, pues ahí se desarrollan los... Mire, usted quiere vender la pomada que no es política. Yo no quiero vender ninguna pomada, estoy preguntando nomás. Usted quiere vender la pomada que no es política, pero usted sabe, usted sabe que los cuadros políticos cuando son la oposición se desarrollan o en los partidos o como asesores o en el sector privado o en fundaciones. Y usted lo sabe y después los partidos se nutren de esos cuadros. ¿Cuándo queda la embarrama de chanchullos como los de Democresía Viva? Pero Eric, tú me estás hablando de partidos, de dirigentes políticos cuando se supone que estás en una fundación. O una actividad que es del Estado. O sea, si te aclaramos que de 10 son dos comunistas, no es del Partido Comunista. ¿Me permite algo? Ya, déjeme, muchachos, déjeme avanzar un poquito y voy a bajar contigo, Gustavo. Ya, sobre las declaraciones del ministro Montes tenemos declaraciones del gran Fidel Espinosa, senador, que, oye, lo llaman de todos los programas, le escriben de todas partes, le mandan informaciones, es un rockstar del Congreso. Es el verdadero Cherif. Ahí está, Fidel Espinosa Sandoval, le mandamos cariñosos saludos a Fidel. Tengo una pésima opinión del gobierno de Sebastián Piñera, pero encuentro poco honesto que se pretenda hacer creer que en este escándalo de las fundaciones todos los decretos y resoluciones vienen del gobierno anterior. Eso no es así. Fue en sus propias narices y en este gobierno. Ahí tienen la nota porque finalmente el ministro comenta que la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera dejó totalmente programado el 2022. Montes está hablando de la programación del gasto que para todos a quienes conocemos de ejecución presupuestaria sabemos que el gasto público se programa en la ley del presupuesto del año anterior. ¿Qué diablos se alertan? ¿Se alteran tanto? ¿Ustedes? No, si se alteran. Se alteran, es decir, de que se vayan a investigar para atrás todas las fundaciones bajo el gobierno de Piñera. No se alteran. Entonces estamos de acuerdo. Montes tiene razón. Mire, yo entiendo perfectamente la estrategia. A ver. La estrategia es uno siempre cuando está en un judicial y ve una banda de bandidos, ¿qué es lo que hacen los bandidos? Por eso hablar de cualquier cosa para tratar de embolinar, como se dice, la perdiz, vulgarmente, de los jueces. O sacan aquí. Distraer, distraer. Con la ley de pesca. Si quiere, con todo gusto le fraco uno. Pero mire, pero mire. Oye, abogado, con la ley de pesca. Con la ley de pesca. Entonces, cuando la idea es ponernos a hablar de Piñera, de la ley de pesca, vamos a llegar, probablemente, voy a llegar a Pinochet y seguramente hasta Barrabás. No me cae ninguna duda que van a tratar de distraernos, hablar de cualquier cosa con tal de que no hablemos, que se están robando la plata en carretilla ahora. Para el que no hablemos de eso, para la Pinochet y Barrabás. Gustavo Lorca, Gustavo Lorca. Mira, yo quiero un poco poner la pelota al piso. Siempre digo lo mismo porque me parece una buena analogía. El punto que hoy día nos tiene abocado a todo lo que tiene que ver con los gastos de democracia viva o los casos de corrupción que se han ventilado. Se permiten, uno, porque hay mayores reglas y mayores normas de transparencia respecto de cómo el Estado gasta los fondos públicos. De hecho, cualquiera se puede meter a cualquier sitio, a cualquier ministerio y verificar cómo se están gastando los dineros o a quiénes se les asignan. Primer punto. Segundo, yo creo que el tema de la corrupción, y aquí es cierto lo que dice Juan Andrés, respecto de cómo este gobierno afronta el tema de la corrupción. Y voy a hacer un poquito de historia, breve. En el caso de... no me voy a ir a la forma obscena en que se transfirieron las empresas públicas durante el gobierno militar o la dictadura de Pinochet. Pero me voy a ir más adelante. Ya llegamos los dineros. En el gobierno de Ricardo Lagos vino el caso, vino el caso, vino el caso, pero déjame, dame un segundo. Don Gonza, Don Gonza, Don Gonza. Pero déjame terminar, déjame terminar. A mí esta cuestión, perdóneme Lorca, yo le tengo mucho... A ver, aguante un poco. Perdóneme Lorca, yo le tengo mucho cariño, pero a mí, a mí que me empiecen a contar la historia de cómo lo hicimos con Lagos, de cómo lo hicimos con Bachelet, de cómo lo hicimos con Piñera. No, 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 no. Si basta con eso, basta. Estoy diciendo, estoy diciendo, estoy diciendo que este gobierno y el presidente de la república tomó una definición en 15 días desde que se levantó el escándalo. Pero si le aparecieron 30 fundaciones y le están robando todo Chile, por Lorca, ¿qué quieres? Pero resulta que hubo otros gobiernos anteriores... Pero no, pero no me traigan más gobiernos. Ok, el Estado en casos similares como este... Porque ya fue, ya se metan los presos, ya fue ahora. En casos similares de corrupción En casos similares de corrupción En gobiernos anteriores No se tomaron decisiones de manera tan Acertada como en este gobierno Ahora, está bien Pero si lo elegimos para que lo hicieran mejor o no Por supuesto, y de eso se está haciendo Se están abocando justamente a las fallas del Estado Una de las fallas del Estado es cómo se gastan los dineros Y cómo se fiscaliza el gasto de los dineros Pancho Rego Bien, cabrón De verdad, a los quiero felicitarse Pasan las clauditas, está haciendo la pega Eric, está haciendo la pega Gustavito, está haciendo la pega Juan Andrés, ¿cierto? Está haciendo la pega Las minutitas del gobierno redactada por Pablo Paredes Está llegando a todos los correos, muchachos De nuevo, de nuevo La teoría del empate Al empate, chau Aquí estamos todos los muchachos Intentando defender lo indefendible Clases magistrales Por parte del panel de la izquierda De defender lo indefendible Yo los quiero felicitar, de verdad, muchachos Genial, son unos genios, son unos genios, muchachos Voy a ver este programa todos los días Para ver cómo puedo defender lo indefendible Nadie se está... Muchachos Nadie se está poniendo nervioso Yo partí la intervención de este programa Señalando que esto es la caiga que encaiga Y que felicidad al presidente de la república Aún lo mismo Exactamente, eso fue Que Juan Andrés Lago no venga Si es que este es el primer gobierno Que toma las cosas en serio Yo pensé que la altura moral Era solamente los cabros chicos Pero parece que la tercera También está cayendo en lo mismo La altura moral Tiene que ver con esto Los muchachos Acabe de crear A ver, a ver Haga un poquito, un poquito de silencio Que termine Pancho, por favor ¿Puedo terminar o no? Que termine estas cortinas Que termine Pancho Voy con usted Y Juan Andrés Te voy a rebatir Yo no Te va a rebatir El senador Insulza El fin de semana En tolerancia cero Cuando señaló Que ya habían trabajado Más de 40 proyectos Respecto De transformar el Estado Modernizarlo Y ver la probabilidad Entonces ¿Quién está mintiendo? ¿O el senador o tú? ¿Por qué alguien está mintiendo? Porque si esta es la primera vez Que en la historia se ve Es que sabe Andrés Pues todo el primer mundo No caigamos en fake news En un panel de televisión Porque acá se ha hecho cargo Se ha hecho cargo Francisco, lo que tú haces Yo los quiero felicitar Pablo Paredes Lo que pasa Amigo Está haciendo bien la pega Compadre, la teoría Le empata Acá está cayendo Lo que ocurre Es que hace Análisis política Y salen a defender A ver Bajemos un cambio Bajemos un cambio Y yo les quiero pedir Por favor A todos los sectores No me vengan más Con el cuento De que se hizo en los gobiernos Porque lo que nos interesa Ahora, Claudia Es ahora Ahora le tenemos problemas De trabajo Tenemos No hay pega Se están robando la plata ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando? No No Pero si es que A ver Muchachos, muchachos Un segundo A ver No, muteamelo a todos Muteamelo a todos Muteamelo a todos Están todos muteados Están todos muteados No, están todos muteados Es que la Claudia Es que la Claudia Me dice algo La Claudia me dice algo Y quiero mandarle también Saludos a su mamá Lucía, a su hija La Emilia Pero usted me dice Para entender esto De los fraudes De la fundación De todo esto Hay que entender la historia Si yo no Yo no quiero que roben más Si no hay más historia En esto No, quiero solucionarlo ahora Obvio Si eso es lo que se está buscando Si la gente está aburrida Por eso Junto con Junto con Todas las medidas Que se están tomando Que se están tomando Porque se están tomando Todas las investigaciones Las medidas de monte Las medidas que ha tomado el presidente Pero Déjame terminar No Déjeme decir Esto es Que fue personalmente Investigar ¿Quién investigó? Eric Campos Fue agarró Un avión Llegó una carpeta El señor Esperate Oye Le entregó Ya, ya, ya Mutea 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 Voy a ir Eric Voy a ir contigo Pero mutea un poquito Mutea un segundo Muchachos Ahorita no un poco Yo sé que está caliente El ambiente Hay pasión Estamos muy enojados Porque se está defraudando El fisco Y yo creo que estamos Todos de acuerdo con eso Que no queremos más de esto Eric Campos También ¿Qué querés? No, no Pero ojo Darle un punto A Pancho En serio Es imposible Es imposible Que Pablo Pared No haya hecho Llegar una minuta Yo te desafío A que discutamos Sin minuta Saquemos todo Que la pasita Pesque los cuadernos Pesque las minutas Y discutamos Porque no No hay minuta No hay minuta Y los celulares Y todo Porque mira Es imposible Despertar a Pablo Pared Es imposible Eso es imposible Hemos tratado Pero no Es imposible Si yo estoy contigo Estoy contigo Pero mira Tú hablaste Eric estamos de acuerdo Pero tú te pegaste un paypazo Que no te lo podes hacer Estamos de acuerdo ¿Cuál? Dijiste bueno Que la tercera edad Ninguneando un poco Aquí al compañero No yo me refiero A que eran cabros chicos Y también los más experimentados Aquí los únicos que quieren sacar de la cárcel Los viejos son ustedes Yo no amigo Y además ¿Me has escuchado alguna vez Haciendo una defensa Mide de eso? No has tratado No Tu sector Tu sector Tú no Tu sector Y nos tratan de chorro Porque si nosotros somos chorro La derecha es moto chorro Porque se robaron todo Se robaron todo No Si no hay empate Hablamos historia Se robaron todo Se robaron la empresa pública Se robaron la empresa pública El empate El empate Pinochet Barra Vaz Caipas ¿Y por qué no hablás de Pinochet? Hablemos del Banco Ritz Caipas Hablemos del Banco Ritz Hablemos del Banco Ritz Hablemos del Banco Ritz Hablemos de Penta Hablemos de él Que lo barnechea Hablemos de Ñuñaba Euge Hablemos de Niña Muteame Muteame Muteamelo a todos Muteamelo a todos Que se robaron el chile Muteamelo a todos Siguen gritando Están todos muteados ¿Cierto Euge? Ah Esta comisión que se creó Clásico chileno Creemos que es una comisión Para resolver todo La típica de la izquierda La típica de la izquierda Póngame A ver qué cosa va a ver Nardo Ponga la noticia Y la comenta La típica de la izquierda Te recuerdo Al acuerdo Insunza Longueira El año 2003 Para resolver los casos De financiamiento de la política Hubo un acuerdo político Pero no hubo comisión ¿Ah? No fue peor Porque se tomó entre dos personas Exactamente Gustavo, Gustavo No Ya Oye En el Congreso A ver Muchachos, muchachos Sí, todos van a hablar Muchachos Pancho Riego Tranquilo, tranquilo La decisión El gran problema Gustavo El gran problema Gustavo 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 Tú no respondes Gustavo Si no me interrumpas Acá rato ¿Quién es que va a tener razón? Gustavo A ver A ver A ver Para ganarte la película Muchachos Muchachos A ver Muchachos La decisión La decisión Amigo Yo era muy niño Puede ser Pero arte inteligente La decisión De no querellarse En el caso de SQM Pasó por el Servicio de Expuestos Internos Y que usted Como abogado No lo tenga claro Y no sepa Que eso también le costó El cargo político A alto dirigente El Servicio de Expuestos Internos En el gobierno ¿Sabemos de quién? Es porque tú estás instaurando Una voz verdad Acá la decisión Y por qué la fiscalía No pudo llegar hasta el fondo Colega Usted tiene que saberlo Porque usted es abogado Fue de Servicio de Expuestos Internos ¿Sabes cuál es la trampa tuya Permanente, Francisco? Es que hablas como abogado Cuando te conviene Y aquí estamos Este es un programa De análisis político Y en términos políticos No déjame terminar En términos políticos Hubo un acuerdo transversal Justamente porque El financiamiento irregular Afectaba a todos los sectores A todos los sectores Por eso se llegó Y por eso se llegó Un acuerdo político Más allá del tema jurídico Yo tengo clarísimo Tengo clarísimo Que incluso En materia penal El tipo penal Respecto del financiamiento Ilegal de la política No existe O no existía en su oportunidad Y por eso que Y por eso que el Servicio de Impuestos Internos No pudo querellarse Decisión política Viva Pero no querellarse No Muchachos Bueno A ver Mucha un poquito Salgamos del 2003 Salgamos de esa política antigua Y volvamos al 2023